Buenos días amigos, aquí Urbina Luisito 503 generando contenido en el marco de fiesta deportiva en El Salvador. Aquí nos encontramos amigos, justamente en San Salvador, estamos transmitiendo desde el estadio Jorge el Mágico González. Amigos, belleza de escenario deportivo amigos, en honor a un ícono histórico en el deporte en nuestro país, Jorge el Mágico González. Y en el contexto de celebrarse, de inaugurarse este día los Juegos Deportivos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Este día, esta noche, es la inauguración amigos. Así que aquí estamos, nos encontramos desde este bello escenario deportivo Jorge el Mágico González. Estamos felices, estamos muy contentos de que se esté desarrollando esta gesta deportiva, esta fiesta deportiva en nuestro país amigos. Así que aquí estamos ya con algunos, transmitiendo en directo desde este lugar, amigos desde el lugar de los hechos, transmitiendo para nuestro canal de YouTube, Urbina Luisito 503. Así que aquí estamos amigos, transmitiendo desde este bello escenario deportivo, estadio Jorge el Mágico González. Gracias, gracias a Dios, he tenido acceso a la parte interna, he tenido acceso a la parte de la duela. Esto está espectacular amigos, este escenario deportivo ha quedado de otro nivel amigos. Gracias a Dios, Urbina Luisito 503, youtuber salvadoreño en exclusiva, transmitiéndote en directo y en vivo y desde el lugar de los hechos, transmitiendo para nuestros suscriptores en YouTube. Y para nuestros seguidores, en nuestra página El Salvador, un bello país. Este día es un día de historia porque se van a inaugurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, amigos. Esta noche, esta noche va a ser una gesta deportiva, un evento deportivo de gran magnitud. ¿Qué te puedo decir de este escenario deportivo? Tantas cosas que decirte que no sé por dónde empezar. Una curiosidad que te quiero hablar de este hermoso estadio, es que toda su estructura, sus sillas, sus butacas, como puedes ver, tienen diferentes colores. Celeste, azul, blanco, rojo, anaranjado, amarillo, variedad de colores, amigos. Y estos colores representan los colores de los diferentes equipos, los colores de los diferentes países donde nuestro ícono en deporte, Jorge el Mágico González, ha jugado. Entre algunas curiosidades que te puedo hablar, son esas, amigos. Así que esta noche aquí va a estar de película, esta noche aquí va a estar espectacular. Así que aquí estamos, amigos. Una panorámica más del interior de este estadio. Estamos listos. Estamos listos para la inauguración esta noche. Está espectacular. Llevarte un acercamiento. Como ves. Todo nuevo, amigos. Todo nuevo. Como nos lo merecemos los salvadoreños. Ahí estamos. Así que aquí estamos, amigos. Urbina Luisito 503. Youtuber salvadoreño. Transmitiéndote desde este maravilloso escenario deportivo. Jorge el Mágico González. Esta noche es la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mira qué espectacular lugar. Mira qué espectacular lugar. Belleza del lugar. Ahí estamos, amigos. Desde Estadio Jorge el Mágico González. Urbina Luisito 503. Youtuber salvadoreño. No se te olvide suscribirte a mi canal. No se te olvide seguirnos también en nuestra página de Facebook. El Salvador. Un bello país. Así que, amigos. Aquí estamos transmitiendo. Como ven. Ya esto está prácticamente terminado, amigos. En tiempo récord se ha hecho esto. En tiempo récord. Así que, un reto más cumplido en nuestro país en materia de deporte. Está maravilloso este lugar. Este escenario deportivo está calidad, amigos. Así que, aquí estamos, amigos. Desde Estadio Jorge el Mágico González. Urbina Luisito 503. Youtuber salvadoreño. Uh. Ahí estamos. Ahí estamos, amigos. Ahí está. Como te decía anteriormente, salvadoreño que se respeta, conoce este mural. Sabe de quién estamos hablando. Nada más ni nada menos que nuestro ícono en materia de fútbol. Jorge el Mágico González. Ahí lo tienes, amigos. Ahí lo tienes. Dural. En honor a Jorge el Mágico González. Justamente desde el estadio Jorge el Mágico González. Así que, desde aquí te mandamos un saludo. Y que disfrutes la inauguración de los Juegos esta noche. Y que disfrutes todo el desarrollo de esta fiesta deportiva en los días que siguen. Así que, amigos, con mucho orgullo, Urbina Luisito 503, youtuber salvadoreño. Un fuerte abrazo para todos. Y que disfrutes el Mágico González.